Perfecto para decorar tus tartas, postres o tortas. Especial para elaborar tus merenguitos o suspiros, el merengue suizo es el mejor. Ven y te lo muestro. ¡Vamos! Este merengue te enseñaré a hacerlo con proporciones. Por cada parte de claras de huevo, dos partes de azúcar. Vamos a unir estos dos ingredientes en un recipiente metálico. Lo vamos a llevar a baño de maría sin que toque el agua, solamente que sea calentado por efectos del vapor. No necesitamos incorporar aire, aunque lo estamos mezclando con un batidor de varillas, solamente mezclamos. La intención simplemente es que se disuelva el azúcar. Vamos a calentar justo hasta que el azúcar esté totalmente disuelta y con nuestros dedos comprobaremos que ésta esté disuelta. Una vez disuelta, estará listo y comenzaremos a batir. Listo, vamos de inmediato a comenzar a batir. A velocidad media. Depende de las velocidades que tiene tu batidora. Si es muy baja, ponla un poco más alta. Tienes que ver que vaya incorporando aire rápidamente. Vean cómo ya tomó el característico color blanco de nuestro merengue. Ya se ve, al pasar la batidora, se ven los surcos que deja. Quiere decir que ya tiene una consistencia bastante densa. Y en este momento incorporaremos por cada clara un cuarto de cucharadita de zumo de limón. Seguimos batiendo y le vamos a añadir la esencia de tu gusto y la cantidad necesaria. Puedes ir probando hasta que el sabor sea el que a ti te gusta. Depende mucho también de la concentración de las esencias que utilices. Batiremos hasta que esté prácticamente frío. Y nuestro merengue estará listo. En este caso, como vamos a hacer unos merenguitos o unos suspiros, vamos a incorporar la fécula de maíz para que al ser horneados, seque mucho mejor. Vamos a añadir media cucharadita por cada clara de huevo. Dependiendo de la cantidad de tu merengue, puede que todavía esté un poco tibio. No te preocupes por esto. Lo importante es que ya esté con una temperatura bastante baja y con la consistencia que deseas. Para hacer nuestros merenguitos o nuestros suspiros, vamos a utilizar una manga pastelera, en este caso desechable. Colocaremos esta boquilla directamente en nuestra manga. Vamos a hacer un pequeño corte y quedará lista para usar. Le faltó un poquito, cortamos y listo. Ya la podemos utilizar. Les voy a mostrar cómo deben ir incorporando las mezclas dentro de su manga pastelera. Vean, la abres muy bien. Tu mano funciona como un recipiente. Vean, abres bastante la mano y vas a ir colocando cualquier crema que tengas dentro de la manga. Una vez que coloques, cierras tu mano y limpias. Perfecto. Esta es la manera más sencilla. Muy bien. Directamente sobre una bandeja, vamos a colocar nuestros merenguitos. Vamos a ir porcionándolos según el tamaño que desees. No necesitamos engrasar la bandeja. Simplemente bien limpia y directamente los vamos colocando. Estos tampoco van a crecer en el horneado. Pueden ir bastante juntos. Pueden ir bastante juntos. También podemos utilizar este tipo de palitos para hacer nuestros suspiritos alargados y que lo podamos tomar de un palito cuando estén horneados. Puedes hornear un poco más o menos según como te gusta que queden los merenguitos. Listo. Vamos a hornear durante unas 3 horas a 80 grados centígrados. Incluso con la puerta del horno un poquito abierta. Le colocas un trapito entre la puerta para que pueda salir el vapor de los merenguitos. Puedes hornear un poco más o un poco menos según como te gusta que queden los merenguitos. Si un poquito melcuchuditos en su interior o totalmente secos. Ya salieron del horno y echemosles un vistazo. No dejes de hacer esta receta clásica para que disfruten tus seres queridos. Vean que estos están totalmente secos. Recuerda, inténtalo y me cuentas. Hasta la próxima.